Todo, todo, todo lo que podemos haber inferido en los últimos días sobre la situación de los protagonistas de la crisis de Venezuela, María Corina Machado, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ha sido confirmado finalmente por los acontecimientos. Y esto significa que desde este canal las inferencias que realizamos están bastante fundamentadas. ¿A qué me refiero? A que efectivamente María Corina Machado parece haberse mudado, haber cambiado de sitio. La demostración la tenemos que ayer recibió unos premios y el fondo precisamente de la grabación, de donde estaba realizando la grabación, por primera vez era un fondo diferente respecto a lo que había estado utilizando prácticamente todo el mes de septiembre. Algo que me puede hacer intuir que finalmente María Corina Machado está a salvo, seguramente tiene que haber estado en peligro, pero probablemente haya cambiado de lugar. Y no descarto que siga desplazándose más, porque bueno, dependiendo del tiempo en el que una persona tarda en buscar cambiar a otro sitio, esto puede dar muchas pistas. Así que entiendo que no va a ser desde luego ese escenario, el lugar definitivo, posiblemente María Corina sigue moviéndose, sigue manteniéndose a salvo. También lo que tenemos es que Nicolás Maduro en efecto está dando una idea de normalidad sobre su situación, cuando sin embargo lo que se está viendo que es una normalidad ficticia, fabricada, puesto que me ha llegado información de que la playa donde estaba bañándose, pues prácticamente es una playa militar o una isla muy concreta donde no puede llegar nadie, donde él podía bañarse tranquilamente y sin problema. No era desde luego, no se estaba bañando desde luego en la guaira, por lo que he estado comprobando, por lo que me han confirmado otros comentarios de las personas que ven mis vídeos. Y finalmente Diosdado Cabello, Diosdado Cabello a quien Iván Simonovis había enviado ese mensaje diciéndole que tenían infiltrados. Y muchos me habéis dicho, pero Roberto, ¿por qué haces esas deducciones? ¿Dónde lo dice? A ver, la cosa nunca se dice necesariamente de manera explícita. Hay que saber leer entre líneas lo que significan ciertos mensajes. Y en efecto, hay elementos que luego, finalmente ha sido el mismo Diosdado Cabello y el mismo Nicolás Maduro quienes han confirmado efectivamente que Iván Simonovis tenía infiltrados. Iván Simonovis también ha demostrado que esa declaración que estaba haciendo estaba muy lejos de poner en peligro alguno de sus topos porque esos topos ya estaban a salvo. Te voy a explicar el mecanismo, si acaso, en otro vídeo. Aquí nos vamos a centrar un poquito en lo que ha sido el cambio de lugar de María Corina Machado. Te lo voy a detallar y te lo voy a demostrar en un vídeo que ha publicado ayer. Ella no lo ha publicado, pero en el que se le ha visto ayer a la hora de recoger un premio que le han entregado. Así que venga, vamos con el vídeo. Y este es el vídeo que salió ayer en ocasión de los premios. Se nota que es un vídeo que ha sido grabado o no es en directo. Hay alguien que lo está doblando. Esto podría ser la demostración de evidentes dificultades de María Corina Machado. Ves que el fondo no es el mismo fondo desde el que ella normalmente suele emitir. Te voy a poner otro. Otro que es este, precisamente, que es el fondo desde el que ha estado emitiendo prácticamente en los últimos meses. Es decir, es el lugar habitual. Fíjate que es bastante diferente. Este es un fondo con cristales, con luz natural que viene desde atrás. Y este es un fondo con una pared. Y además, fíjate, lo vamos a escuchar. ¿Cuál es su minuto y medio? ¿Cuál es su discurso? Y te darás cuenta de que no es su voz, de que está doblada, es una voz acoplada. Pues vamos a verlo. Hoy nuestra lucha sigue porque la verdad prevalecerá. Yo leo una y otra vez los textos de Havel cuando tengo un momento de debilidad. En cartas a Olga, donde dijo que estaba donde tenía que estar y que no se había apartado de lo que tenía que ser. Es algo que me afianza en mis convicciones y por ello he decidido continuar luchando conjuntamente con el resto del pueblo venezolano. Tengo el convencimiento de que estamos haciendo bien. Este es mi papel. Por ello se me ha elegido como líder de este movimiento. La verdad es dura para los venezolanos en este momento. Pero dado que todo lo que hacemos se guía por la verdad, es evidente que se ha iniciado el ocaso inevitable del régimen dictatorial. Estamos inmersos en una lucha por la verdad, una lucha existencial en pro de la verdad. Es una lucha espiritual a favor del bien. Nos mantendremos firmes en la defensa de las lecciones aprendidas de Havel. Hasta el final. Gracias. Entiendo yo que el sonido está acoplado porque ella habló por los labiales, por los movimientos labiales. Entiendo yo que habló ella en inglés y la han doblado en español, en castellano. Y fíjate, un discurso muy corto. Un minuto y medio, señal de que, en fin, no le puede dedicar mucho tiempo. Y desde entonces no ha habido prácticamente más publicaciones en su X que no sean por escrito. Lo cual me hace pensar que está moviéndose. Está en una transición posiblemente y que ese mensaje de Nicolás Maduro de que le habían enviado desde Nueva York unas maletas Gucci era un señal encriptado en código que quería decirle básicamente que la tenían localizada. Esto es lo que tenemos con respecto a María Corina Machado. Que la mejor demostración de que ella está a salvo es este fondo. Pero es también la demostración de que el régimen la tiene en acecho. Y que posiblemente sigue desplazándose. ¿Por qué? Porque será muy importante para ella no dar pistas sobre el tiempo que ha tenido entre un escenario y otro. Porque, por ejemplo, imagina que hayan pasado, hayan transcurrido seis horas para haber emitido de un sitio a otro. Esto significa automáticamente para la inteligencia de Nicolás Maduro afirmar que básicamente María Corina Machado puede haberse movido en un radio que aproximadamente le permita desplazarse en aproximadamente unas cinco horas. Y, por tanto, reducir el cerco para capturarla. Entiendo yo que, por esa razón, ella ha querido enviar un vídeo muy corto, dedicarle un tiempo a la grabación, pero que seguramente el lugar donde ha emitido no sea el definitivo. Veremos en los próximos vídeos cuál va a ser el fondo. Es lo que nos dirá y nos confirmará hasta qué punto haya tenido que moverse y hasta qué punto el régimen la está persiguiendo. Bien, esto es lo que tenemos con respecto a María Corina Machado, que, por cierto, el premio Baclav Havel podría ser, algunos dicen, la antesala del Nobel para la Paz. Es decir, que el Nobel para la Paz no se lo llevaría aquí José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto ambiciona ese premio, sino que posiblemente iría al otro puesto. Al polo por el que, presuntamente, José Luis Rodríguez Zapatero trabaja como asesor y, quién sabe, sino esbirro o mediador con intereses encubiertos. Veremos, veremos qué es lo que pasará. Desde luego, sería un grande reconocimiento a nivel internacional del posicionamiento internacional sobre la cuestión de Venezuela de manera unánime y esto podría acelerar bastante la posibilidad de transición. Con esto es todo. Con respecto a María Corina Machado, no voy a entretenerme más, no voy a entretenerte más. Voy a hacer otro vídeo donde te hablaré del tema de esta pelea que ha habido, este mensaje, ese lanzamiento de mensajes entre Iván Simón Obis y Diosdado Cabello, porque Iván Simón Obis le delató a Diosdado Cabello que tenía infiltrado. ¿Cómo se permite, Iván Simón Obis, hacer eso, que podría poner en peligro algún infiltrado? No, no lo puso en peligro. Iván Simón Obis sabía muy bien lo que estaba haciendo porque ya estaba actuando, bueno, te lo voy a contar en otro vídeo. Con esto es todo. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!